... 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 Si vos me preguntás como abogado ¿Qué es lo que sufrí de ayer? La verdad que fue algo muy asqueroso lo que sufrí de ayer De que me dejen a sacar de pijama Después que ellos se nieguen A que me sacaran de pijama, ¿no? Porque incluso hay videos donde yo estoy con el pijama Y una chancleta, un par de chancletas Y a su vez también de la manera Tan asquerosa Que me han sacado Yo estaba tramitando para internarme En la clínica Para que me hagan toda una revisación médica Y también por lo que por ahí me pongo Estoy pasando la situación, ¿no? Y resulta que hace dos semanas Nosotros también incluso tenemos las pruebas Este tipo pone el argumento De que no quise al médico Yo estaba peleando para ir al médico Y tengo las pruebas que hace dos semanas atrás Entonces el argumento que han puesto Para volverme a la cárcel Es un argumento muy político Es un argumento muy Perdón la expresión Es un argumento muy activo De la política Y de la manera de trabajar de Gerardo Morales En una forma narcisa De ordenar y que se haga lo que él dice Y lo que dice el coche muy germano Lamentablemente Estamos viviendo un movimiento político En el movimiento político Donde ellos dominan hoy Donde ellos nos quieren ver agachados Y que tengamos que pedirle las cosas Y llorando Y conmigo están equivocados Porque lo mejor me pueden meter en la cárcel Pero lo que no van a hacer Es hacerme agachar la cabeza Y mucho menos Tienen culpa de nada Porque no piensan Y más que nada A los argentinos Que yo creo que esto no puede pasar En plena época democrática Donde me vengan a secuestrar Y que no me comuniquen nada Ni que tampoco me dan a firmar nada Milagro Voy a hacer muy algo Porque tu abogada dijo ayer Que te quieren ver muerta Bueno Yo responsabilizo Al Superior Tribunal de Justicia De Jujuy También responsabilizo A Gerardo Morales Responsabilizo a Macri Responsabilizo al Gobierno Nacional Y provincial Sí, que son ellos Los que hoy están Porque Gerardo Morales No va a estar como está actuando En blanco Lamentablemente Gerardo Morales de hoy Es la persona Que ha recibido Muchísimo plata de Jujuy Y que no rinde cuenta de nada Si es por cuestión De corrupción Si es por cuestión De la verdad Que no sé si era La tortita bonita Del cumpleaños Gerardo Morales Porque es el tipo Que le da Es el tipo Que el privilegiado De la provincia Donde le manda Mayor cantidad de fondos Y donde tiene La mayor cantidad De poder Tanto en el poder De Colombia Como en el poder Judicial ¿Por qué tanto odio De ellos hacia vos? Yo creo que En plena época De campaña Se tiene miedo Que uno salga a la calle Porque saben perfectamente De que Hay muchos compañeros Que están con hambre Muchos compañeros Que han quedado sin trabajo Están los compañeros De edemas También Con medida de fuerza Están los maestros Con medida de fuerza Están los expertales Con medida de fuerza Están los profesores Con medida de fuerza Y la verdad Que esto es Eso es el temor Que le tienen Incluso los vendedores Amorantes Lo dejaron La mayoría de ellos Dejaron sin trabajo Lo sacaron de la calle De la venta O sea que Dejo justo Están pasando Muchísimas cosas Que mucha gente Pide a los gritos Que salgan Es mentira Esa encuesta Que dicen ellos Que la gente Quiere que tenga la cárcel Esa encuesta La arma en ellos Y de la manera Que a ellos Se les canta ¿No? Sí, además No que se debe Querer que alguien Vaya a la cárcel Si no le viene a la cárcel Si es juzgado Condenado por un delito No por lo que quiera la gente Así es Así es Mirá ¿Puedes recibir visitas Solo en el día de la madre? Mirá Ayer tuve problema Con la visita Porque nos dejaron pasar A unos compañeros Bueno Pero he pedido Hablar con el jefe En el día Para poder hablar con él Para no tener problemas Hoy día Porque se nos da la visita ¿Y podés hablar Como estás hablando Con nosotros O lo estás haciendo No saben que estoy hablando Ah En cualquier momento Le cortan Bueno Para mí me parece Que por esta resolución Que me parece Que es absolutamente ilegal Van a tener mucho cuidado Y además Desde el gobierno nacional Han dicho que es polémica La resolución Y que lo van a revisar Sí, sí, sí Sí, por otra parte Escuchemos En la resolución De que dicta la CIDH El año pasado En diciembre Pide la inmediata libertad ¿Sí? Cuando ahora vuelve De nuevo A pedir A pedir la libertad Y de última De última Una domiciliaria No cumple con ninguna De las dos ¿Por qué no cumple Con ninguna de las dos? Porque a mí me traen De una cárcel a otra cárcel Porque la casa de cárcel En la que armaron En la cárcel En la cárcel En la que tenía 26 En la que tenía 24 Cámaras En donde tenía Tenía la tobillera En donde tenía Toda la casa Que tampoco Era una domiciliaria Claro Milagro Te aislaron En la cárcel Porque dice El informe médico Que vos tenés Que estar acompañada Las 24 horas Por tu familia Y ellos no lo están Respetando ¿Cuál es tu...? No lo están respetando No lo están respetando Yo estoy en la celda De Pabellón Pré Donde estaba antes Pero la verdad Que no No están respetando nada Yo más que Que me respeten La cárcel de penal Yo quiero que me respeten La decisión De la CIDH ¿Sí? Claro Quiero decir Que estamos al aire En C5N Agradecemos a nuestros compañeros Y Milagro Se está escuchando El país ¿Qué le querés decir A la gente Respecto de lo que Te está pasando? ¿Cómo te sentís? ¿Y qué esperás Que pase Para que puedas estar mejor? Bueno Hoy me tocó a mí En ese tiempo Me tocó a Milagro A Ada Y a las compañeras Presa Política Que están acá Y mañana Le puede tocar A cualquier compañero Lo que le pido A los argentinos De que no permitamos Que pase más esto Que en plena democracia ¿Sí? Pase Pido también De que De que Se haga respetar La decisión De la CIDH ¿Sí? Y a los militantes Que Vayan a las unas Y piensen Con el corazón Cuando vayan a votar Voten con el corazón No voten Porque le dan Una bolsa de mercadería No voten Porque le regalaron Una heladera No voten Reciban Reciban todo eso Pero dentro En el cuarto oscuro Nadie lo ve Dentro del cuarto oscuro Tienen que decidir Por ello Y cuál es el futuro Que quieren para un país Y un país Que sea Que sea un país Como Que sea un país No un país Donde Y repito varias veces Un país Que sea un país Una patria Y no colonia Porque hoy Está llegando A nosotros A que seamos Una colonia En Argentina Donde se cierre En la fábrica Donde no haya Producción Donde no haya Trabajo Trabajo Y que todos Dependamos Así como dicen Así como dicen Los funcionarios Nacionales Que armemos Un kioskito Y con el kioskito Nos demos vuelta Claro Milagro ¿Le querés mandar Un mensaje A la mamá De Santiago Maldonado? Bueno Decirle mucha fuerza También como Militante Deseo Y pido Y exijo Que Santiago Maldonado Aparezca con vida Ya Se lo llevaron Vivo Y vivo Lo queremos Y decirle a la familia De Santiago Maldonado Que tenga mucha fuerza Que no es tan solo Que está un país Acompañándole a ellos ¿Y qué opinas De la candidata En capital Lecha Carrió Que dijo Que hay un 20% De posibilidades Que Santiago Esté en Chile? Mira Si vos te ponés A ver El primer Momento Que Se lo llevaron A Santiago ¿Sí? ¿Qué opinaba A ella? Yo creo que Hasta el día de hoy Ya cambió Tres, cuatro veces El discurso ¿Sí? La verdad Que no tengo nada Que opino Que los objetivos Están opinando De ella Milagro ¿Estás fuerte Para resistir? Estamos muy interesados En saber Si tenés fuerza Para soportar Esto que te están haciendo Y Tengo fuerza Pero lo único Que tengo Es por la familia Claro Te duele Deben estar ellos Muy dolidos Me imagino Anoro Me imagino Tus hijos ¿Te quebrás En algún momento? Porque sos re fuerte ¿Te quebrás? ¿Llorás? Por supuesto Que una vez Cuando se quiebra Cuando llora Lo hace Cuando no está Con la familia Para que la familia Dentro de todo También se fortalezca Pero soy humano Tengo sangre Tengo carne Y también Me quiebro ¿No? ¿Te tenés fuerza Para seguir luchando? Por supuesto Que esto me da Mucha más fuerza Que antes Para seguir luchando Y para no callarme La boca ¿Qué es lo que no te perdonan? Mirá No van a lograr Que me quede callada ¿Qué es lo que no te perdonan? No te perdonan algo Mirá A ver Acá siempre corrupción Acá Jujuy Están haciendo 10.000 negocios Están haciendo negocios Con el litio Ahora fueron a traer Los bonos verdes En Estados Unidos Han endeudado la provincia Igual que Macri La nación Ahora Lo que ellos no perdonan Que uno haya abrido Conciencia ¿Sí? Nosotros habíamos 10.000 conciencias Muchísimas conciencias Que a Jujuy Le entregamos Dignidad a los compañeros Hicimos que estudiamos Creamos con eso Primario, secundario Terciario A los compañeros Cuando le entregábamos algo Le entregábamos Sin pedir nada a CAMS Y hoy Lamentablemente O fíjate Hablan de politiquería Que decían Que le entendimos Que le hacía Mirar de Salas Sin embargo Hoy están haciendo Clientelismo ¿Sí? Al mejor por todo Le entregan mercadería Al mejor por todo Le entregan plata Al mejor por todo Le entregan una cooperativa De limpieza ¿Sí? Y le dan dos mangos Pero sin embargo Ellos Ellos están llevando La plata No en carretilla En camionadas Están llevando la plata Milagro ¿Por qué no nos contás Cómo cayó la gendarmería? ¿Cómo te llevaron? No, fue la policía De la provincia Fue la policía De la provincia Son el grupo Pasaron de prepos Comenzaron a Empujar a mi marido Empujaron a una compañera Que se aventaba ahí Y me agarraron a mí Me sacaron el pijama Y me sacaron también Un chancleta Porque ellos querían Que yo salga A firmar una resolución Entonces yo salía A firmar una resolución Y llegué hasta el patio Y cuando llegué hasta el patio Sí, ya corto Ya corto, ya corto Le quieren cortar a Milagro Cerrado Lo último Milagro Por favor Sí, y bueno La verdad que la atropella Que viví de ayer Es muy grande Tengo la muñeca Con moretones Y el brazo Con moretones también Bueno, te dejamos Para que no tengas Ninguna represalia Te mandamos un saludo Gracias por este contacto Y feliz día de la madre A pesar de todo Y feliz día de la madre A todas las argentinas Un beso grande Milagro